¿Cómo me les va? Damos inicio a Semana en Imágenes y lo hacemos con una excelente noticia, pues hicimos entrega oficial del nuevo centro de salud Danubio ubicado en la localidad de Usme. En compañía del secretario de salud Alejandro Gómez, la alcaldesa Claudia López y nuestro gerente el doctor Luis Fernando Pineda, se hizo entrega de este nuevo centro de salud que cuenta con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan y son brindados con todo el corazón. De lo que también hizo entrega, nuestro gerente fue de los distintivos de acreditación en las unidades de Pasquilla, Mochuelo, Destino, San Juan y Nazaret. En estos eventos también tuvimos presencia de líderes de la comunidad a quienes les agradecimos su participación en la construcción de mejores servicios de salud. Una vez más, felicitaciones a todas las personas que hicieron que el sueño de la acreditación sea hoy una realidad. Sin irnos a su mapa, les quiero contar que el Parque Temático Chaquén recibió por parte de la UAS un nuevo contenedor para realizar compostaje tecnificado. A la fecha, como parte de las políticas agroecológicas y responsabilidad social ambiental, hemos logrado generar 200 kilos de compostaje y esta nueva herramienta llega para fortalecer estas iniciativas que benefician a nuestra comunidad campesina. Hoy tengo una invitada de lujo, se trata de Marcela Rubiano, ella es la líder del equipo de APH y sé que nosotros el 14 de noviembre tenemos un evento bien importante. Jefe, yo quisiera que fueras tú la persona que le haga la invitación, obviamente, a todo nuestro grupo de colaboradores para que asistan este evento y de paso les cuentes de qué consiste. Claro que sí, Alejito. Bueno, como parte del fortalecimiento de competencias del talento humano del programa de atención prehospitalaria, la subred decide hacer el segundo simposio distrital en atención prehospitalaria, abordaje de la atención prehospitalaria en escenarios de emergencias y desastres. Este se va a llevar a cabo en la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, sede de Norte, en el Auditorio Jorge Gómez Cusnir, que pues el martes 14 de noviembre desde las 8 de la mañana, para poder participar, enviar sus datos personales, nombre, cédula, correo electrónico de institución al correo que aparece en pantalla. Esta semana se llevó a cabo la Semana de la Calidad y tuvo apertura oficial en Summa Paz y la vio el doctor Pineda, pero Martica, yo quiero que seas tú la que nos cuente por qué hacer este tipo de eventos y por qué recordar a la gente que es importante trabajar no solamente con el corazón, sino también con calidad. Considero que tenemos que reconocer las buenas prácticas que nosotros ejecutamos en nuestra institución, hay que reconocer el esfuerzo grande que hacemos cada uno de los colaboradores para que la institución se vea reflejada la mejora continua institucional y el logro de esto, en definitiva, es la obtención de la certificación de acreditación que recientemente tuvimos. Ahora estoy con Yolanda y todos estos colores a mí me hablan de algo muy bonito y es la humanización en el servicio, ¿por qué de alguna u otra manera viene a ser lo más importante precisamente para nosotros? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué la humanización es lo más importante? Porque con la humanización hacemos servicios de corazón, donde miramos las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros colaboradores, donde miramos acciones para mejorar las condiciones de vida. Todos nosotros estamos trabajando para que los usuarios tengan una atención cálida, humanizada y con mucha calidad. Hasta acá Semana en Imágenes, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales y a que hagan las cosas con el corazón y con calidad. ¡Chao!